¡Suscríbete al canal! La ha subido de precio, ¿no? La muy perra 6.000, tío A ver si es porque la compré Es que creo que la compré un par de veces Es que los malditos sapos estos Me han tocado mucho los cojones, eh 6.000 Todo sea por... Maldita sea, madre mía Mira que edad pobre Resina... Es que los mugos se consiguen rápido En el jardín tenebroso Nada da igual Vale ¿El equipo ya? ¿Me lo pongo ya? ¿Dónde está eso? Menos mal Vida Alegría Vale, pues ahora nos vamos ya directamente, ¿vale? Vamos para allá Y nos vemos en la ciudad enfestada Ya tenemos Todo preparado Vamos a ir a por el boss De la siguiente... Bueno, de esta zona vaya A ver, la idea Se va a ir por el otro lado Vale, no he pensado Que creo que no tengo un mug Genial No tengo nada No, no Literal Es una zona que es súper venenosa Y yo soy un mug No tengo un mug Que me cure esto Bueno, encima están estos Echándome más cosas Perfecto Menomenal Su puta madre ¡Oh! Me he curado ¿Me vais a joder ahora otra vez? Reviento, chaval Vale, estamos ya con el boss Venga, a ver ¿Qué me espera aquí? Vale, pedazo de bicharraco De fuego Vale Las piromancias no sirven para nada What the fuck? ¿Esto que es una tía en pelotas Es una elfa Vale, vamos a acercarnos a él Vale 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 Bueno, hacemos daño, eh Vale Vale Bueno, hacemos daño, eh No veo nada No veo nada Ah, que danza la va a él, el cabrón, eh Vale, vale Vale Come to life No voy a ir Quay, ay7 Y vale Pero friends See ya No vas a hacer El cabrón, no vas a hacer no creo que le haga nada con las piromancias al contrario igual le oscuro y todo es súper complicado tío este bote se mueve mucho pero qué es eso tío esa explosión tengo una pero yo es súper fuerte dios y se mueve un montón es complicado no te da ahí cerca no ojo que hay un bug aquí de cerca no te da hostia eso es lo jodido esa explosión es jodida no me da de cerca verdad o sea es mejor estar cerca que lejos contra este hostia mierda no vale ya me han pillado truquillo eh hay que acercarse a él de frente y acercarse vale amigos estamos de aquí ahora hemos venido justo si acordáis que habíamos estado anteriormente aquí en este bicharraco vale pues resulta que aquí había un ítem delante si recordáis que no cogimos y que es muy muy importante y nos puede venir genial para enfrentarnos al boss de este boss no lo matemos a este enemigo no lo matemos porque no se le ve la vida realmente está como debajo del cuerpo o algo vale pensaba pensaba otra vez que no se podía matar que era muy duro y entonces pase de él y resulta que se puede matar ya habéis visto entonces voy a coger esto la piromancia que es lo que me importa vale matamos a este ok y como ya tenemos la piromancia que es lo que nos hacía falta podríamos hacer un hueso de regreso usar un hueso de regreso que tenemos bastantes cuatro la última manera es la que descansaste si y así vamos para abajo otra vez de nuevo para no tener que volver a bajar y todo el rollo y ya estamos aquí perfecto y ahora iremos a a poner el boss ahora si con este ahora nos lo vamos a equipar que en principio ahora tenemos que ir a la aguera vale a perder magia vale le hemos puesto esta nada aquí esta es la de combustión no la quiero fuera podemos poder interior que este poder interior vale ahora lo vais a ver vale aquí esta poder interior eh devora la fuerza vital del hechicero esta piromancia permanece no si bajo bajo aumento fuerza resistencia reduce ap osea exacto lo que voy a entender en esta en este en este hechizo es que aumenta nuestro poder a cambio de reducir nuestra vida vale nuestra vida va reduciendo pero aumenta nuestra fuerza resistencia eso lo que lo que se supone que hace este hechizo pues ya estamos aquí en frente del del boss de nuevo vamos a meternos en este poder que os he dicho nos va a venir genial ya veréis nos ponemos la mano la arma a dos manos y a saco le vamos a hacer mucho daño ya verás hay que vigilar sus ataques vale 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 un poco vale 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 está muerta está muerta está muerta está muerta está muerta perfecto alma kidak os lo he dicho eh os lo he dicho digo este poder interior va genial va genial perfecto veinte mil almas para nosotros lo he conseguido si yo también y aquí ya está luego bueno aquí hay varias cositas eh aquí debe haber varias cositas aquí la campana ¿no? que es lo que me habíais comentado que es la otra campana eminente caballero bueno vamos a darle aquí y aquí ya debe salir una cinemática ¿no? ahí está la segunda campana ya luego después de todo esto yo ya no sé ya que viene eh porque yo ya no jugué más de este juego ahora lo que venga sinceramente eh a ver aquí más o menos ciudad encestada lo conocía yo creo que fue por donde me quedé si no recuerdo mal en el juego original y ojo que aquí sale como un jugante vale este debe ser ay nos está abriendo la puerta esa creo ¿no? si vale ah vale nos está abriendo la puerta donde estaba el el don cebolla que le digo yo que tiene el nombre no me acuerdo el nombre nunca tiene un nombre extraño bueno el el cebollas el cebollas ahí estaba él esperando a que se abriese la puerta pues ya le hemos abierto hueso de regreso perfecto vale yo lo que estaba pensando ahora y el el poder este ah vale digo no se quita nunca o que a ver que yo voy muy tranquilo no se si por aquí no me no ahí por aquí tiene que haber algo a ver hoguera puede ser que haya vale aquí creo que hay como un ascensor que es esto vale vale para el imaginario más adelante aquí vale no se que es eso listo que hay también espérate vamos a ir para aquí es que hay muchas cosas a ver esto es un enemigo es uno de esos no ah que se puede hablar y hay una hoguera ahí eh te presentas como sirviente si pero no lleva su huevas va no importa adelante pasa y reunite con nuestra señora te ruego que te comportes como ostia está aquí ahora ella veis esto ya no lo había yo esto ya no lo había visto eh aquí está ella osea ahora ha quedado aquí como petrificada no voy a descansar la hoguera a ver podríamos subir de nivel mmm por cierto tengo que decir que he subido demasiado el aguante tenía que haberlo subido mucho menos y haberle subido más vitalidad vitalidad dos puntos por subir pues que va a dar la vitalidad me parece dos puntos a vitalidad tenía que haber subido algo más de vitalidad y algo más de fuerza en vez de aguante pero bueno vamos bien ya lo que ya me interesará es empezar a guardar armas para mejorar las armas eh también a ver que nos dice reforzar ah amigo vale vale es para reforzar frascos estos podemos hacer pacto también a ver hablar no dice nada tres puntos hacer pacto hacer pacto a mandar el pacto actual de hacer este a ver que pasa piromancia gran bola fuego caos hostia no hay humanidad no hay humanidad vale podemos ofrecerles humanidades eh a ver si hablamos mal no dice nada no habla está muda vale hostia hemos conseguido una piromancia nueva no? a ver espérate podemos ir a la hoguera y ponerla gran bola de fuego del caos gran bola de fuego del caos gran unas dos gran unas dos merece la pena a ver aprender magia donde estamos no tío porque me tiene puesto a vale ahora gran bola de fuego a ver las llamas del caos pueden fundir la piedra y crear brevemente una bruja de lava osea es como una bola pero más gorda verdad cuatro usos además no se se da la cuenta eh casi que de momento vamos a ir con esto de todas formas siempre podemos bueno bien entonces y este que nos dice ahora eh vas a dedicarte en cuerpo y alma a nuestra señora si necesitas algo pregúntame eh? ahora podiamos saber comprar objeto lista sirviente lista sirviente de la sigla del caos como? voy a comprarlo no se que coño es pero modificar equipamiento vale podemos mejorar las piromancias no hay tiempo solo vale bueno y por aquí que tenemos otra puerta imaginaria conmigo oculto más adelante pues de puta que falsos que son eh? les gusta verme como se me estropean las armas eh? la peña vale pues ahora si que ya lo que habrá que hacer es ir para el camino del don cebollas veremos también a ver si ha aparecido el enlace de fuego y aquí que es que donde nos lleva esto? que sitio es este? uy? y esta hoguera? ruina de los demonios aquí esta lleno de estos eh? vale esto creo que hay que venir mucho más adelante no? hay una aguera ah pero me interesa ah pero me interesa vámonos se oyen las campanas eh? bueno pues ya estamos por aquí estamos llegando al santuario del enlace vale hemos cogido ahí estamos eh? hemos cogido el atajo vale? que en el capitulo anterior eh? ya lo cogimos lo estuvieseis viendo amigo ahora que ha salido esto? ha muerto lo que estaba aquí no? capucha sucia, túnica sucia jorge ojo negro ha muerto como es eso? supongo que será así esto no se tocaste la segunda campana? en verdad es increíble pero ahora tenemos un nuevo problema es ruidoso, ronca y tiene un alimento letal no es asunto de risa te lo aseguro vale y esta hoguera? la guardia del fuego no está no se puede encender la ah amigo osea que habrá que ir a otra hoguera ahora eh? habrá que descansar en otra hoguera aquí está el de este que es eso? que enemigo? no me ataca? hola? ah hay que hablar tocasteis vos la campana del despertar? soy la serpiente primigenia Frank el Buscarreyes compañero del gran señor Gwyn fue elegido entre los no muertos os habéis tocado la campana del despertar solo deseo esclarecer vuestro destino queréis que os ilustre al respecto? pues con placer os informaré voy a elegir entre los no muertos vuestro propósito es suceder al gran señor Gwyn así podéis alazar el fuego acabar con la oscuridad y deshacer la maldición de los no muertos para ello debéis visitar a Norrondo y conseguir la vasija del señor vale a Norrondo osea esto debe ser la siguiente zona vale es algo urgente? ofrecer titania ofrecer titania ostia podemos ofrecer las titanes a este? o vender... vender objetos puedo vender cualquier cosa? si? vale osea este podemos venderle lo que queramos perfecto perfecto lo que estaría guapo el gran garrote cuánto pide? 28 de fuerza es que el gran garrote podría irnos muy bien como arma al igual va a ser la cinta arma que mejoremos pasa que nos pide mucho muy pesada vaya pero puede estar muy bien puede estar muy bien y si le ofreces una titania de estas que te da cambio 2 de titania rojo a ver si le ofrezco este por ejemplo aaaah fragmento de titania vale anda pues los los convierte en titania normal bueno nos va pues vamos a tener que irnos a una hoguera lo mas cercana posible va a ser pues ya la del herrero si iremos a la del herrero entonces claro ya en la siguiente parte iremos a la zona esta Norlondo dice que se llama que ahí a ver que nos espera ahí porque ya imagino que serán bastante tocho los enemigos lo que yo diría que la zona mas complicada de esta ciudad encestada es la zona de estas que siempre hay veneno son las mas dichosas y cabronas que hay en este tipo de juegos tío de verdad mas que nada por el tema del veneno tío y los enemigos que hay que son muy por culeros pero bueno sin mas de esto vamos a pasar de ellos no vengan a tocarme las pelotas porque si me vienen a tocar las pelotas le hago asi se ha salvado y todo se ha salvado por el escudo no se salva vamonos nos vamos por aqui abajo y al herrero podríamos mejorar algo mas pero claro no se es que lo sucio iria pillar el gran garrote lo que pasa es que no tenemos la fuerza necesaria a ver lo que tengo que consumir todas estas almas que tengo por aqui tal igual llegaremos para un nivelito o para al menos mejorar las almas que no se invade el mundo de asesinos de los guardianes del fuego yo tuve el orbe ese que extraño vale y venerable caballero estas son para crear armas únicas que no se yo no se si que armas son las que creara pero bueno crear armas vale podamos descansar aqui podríamos subir un nivel solo o un nivel o a ver que podemos mejorar tiene problema es que tampoco se las titanias que tengo vamos a ver que tal amigo primero podríamos reparar el equipo importante entonces a ver aqui podemos verificar claro con las para la mágica divina esta es retroceder nada reforzar arma osea tenemos titanias tenemos 6 titanias bueno podríamos mejorar bastante este podríamos el gran garrote lo que pasa que no nos no tenemos el nivel necesario 28 hace mucho daño por eso eh mucho 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 daño a ver esta la madura no se da cuenta podemos comprarle titanias y que armas tiene aquí pico de guerra pico de guerra pico de guerra pico de guerra no tiene nada interesante para comprarle lo suyo sería yo me da a mi que voy a lo que voy a hacer es subir un nivel y listo un nivel listo le subiremos la fuerza porque lo que quiero es llegar a poder usar el gran garrote osea que le subiremos la fuerza a saco vale no dejes que te mate por supuesto y ahí lo dejaremos ya hasta la siguiente zona a ver uno de el y subimos fuerza ahí está nivel 37 lo dejamos nivel 37 lo dejamos y 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